Música Cerca del 16% de las universidades del país están acreditadas institucionalmente. La Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla es una de ellas. Además, estamos certificados por el Icontec en la norma ISO 9001. Música Nuestra función, formar integralmente a los oficiales de la Armada Nacional, de la Marina Mercante y profesionales del sector marítimo. Nuestros factores diferenciadores. Somos universidad reconocida por el Ministerio de Educación Nacional desde 1977 y somos escuela de formación militar. Música Mantenemos la pertinencia social mediante la relación de nuestras funciones y las necesidades del sector marítimo y fluvial. Música Nuestro principal compromiso es la formación de ciudadanos ejemplares, respetuosos de la dignidad humana, con un modelo educativo que consta de cuatro singladuras, subalterno aprendiz, subalterno ejemplar, líder supervisor y líder organizacional. En nuestras estrategias de internacionalización, tenemos convenios con instituciones a nivel nacional e internacional y contamos con el buque ARC Gloria, Embajador de Colombia ante el Mundo, donde los cadetes realizan un semestre de su periodo de formación. Con una población de 700 estudiantes en pregrado y 110 en posgrados, le apostamos a la innovación y desarrollo tecnológico que satisfaga las necesidades de la Armada Nacional y el País Marítimo a través de nuestros cuatro grupos de investigación reconocidos por Colciencias. Tenemos un campus de 44 hectáreas, dotado de aulas con tecnología de punta, laboratorios, centro de simulación y escenarios deportivos y de bienestar, para facilitar nuestras funciones sustantivas. Música El Ministerio de Educación Nacional otorgó a la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla la acreditación institucional por seis años. ¿Esto para qué nos sirve? Mayor visibilidad en el ámbito académico, aumento en la recepción de recursos, fortalecimiento de la movilidad académica, más convenios de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, más facilidades de financiación de estudios para nuestros estudiantes, mejor reconocimiento de nuestros egresados en el mercado laboral. Nosotros estamos comprometidos con la calidad y la pertinencia de la educación, por la defensa del país y el desarrollo del poder marítimo colombiano. Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, honor y tradición. 40 años como universidad. Número de Cadetes Almirante Padilla, honor y tradición. Número de Cadetes Almirante, honor y tradición. Número de Cadetes Almirante, honor y tradición. Número de Cadetes Almirante, honor y tradición.